Buenas, buenas, disculpe, nosotros a esta hora estamos cerrados, señor policía. Pues yo abro las 24 horas, boligoma. Entiendo, pero usted dirá, ¿me trae algo? ¿Está viendo este papelito que está aquí? Bueno, ni que yo estuviera ciego, lo veo. Lo hago a la orden de Cateo. ¿Perdón? De Cateo. ¿Y quién es Cateo? Yo no conozco ningún Cateo.